Ahora vamos a hacer un llaverito Y ya quemé la punta de mi hilo Y acuérdate que lo ponemos de esta manera Como si ya lo fuéramos a meter o lo tuviéramos en la plumita Entonces vamos a empezar a meter nuestras letras Bueno ya terminamos Entonces vamos aquí a hacer un nudo Doble Uno, giro y vuelvo a entrar aquí Y pasamos Tiene que quedar muy seguro Para que no se salgan las letras Y aquí lo que se cayó Fue esta mechita de Lo que teníamos quemado Por donde entraron las letras Entonces aquí ahora los vamos a bajar Lo más que puedas Y vamos a cortar una hebra Como de 20 centímetros Y vas a amarrar Bajas, 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 bajas Pasas por aquí Y jalas Para que te quede muy seguro esto Y no se estén moviendo las letras Ahora vas a ir a tu llavero Y vas a meter en este arito En el último arito Esta hebrita La cortamos larga Ahorita vas a ver por qué la dejamos larga Y yo dejo más o menos dos o tres dedos aquí En esta distancia Ahora vas aquí a pasar Y haces un nudo Ya sea sencillo O doble Como tú lo quieras Aquí Y ahorita vamos a meter Unas hebritas Unas piedritas aquí Y mientras Vamos a hacer el sombrerito El birrete Vas a tomar Un rectángulo de De Foamy Y con un palito Para que te quede bien redondito Vas a pasar Y Pones aquí Ciricón Y lo pones acá Cortas tu hebra Y aquí te quedas Ok Ya tienes tu cuadrito Más o menos Que va al Cuídate al tamaño Bueno Olvidé pasar este hebrita Pero no pasa nada Ya la enhebré En una aguja Y pasas por aquí En medio Y sacas tu aguja Cortas el El material Ay no sé Y aquí en la punta Otra vez vas a hacer un nudo Uno Dos Tres Jalas 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 Lo acomodas bien Cortas aquí Y jalas esta hebrita Entonces aquí Pones silicón Tomas esta hebrita Y le vas a ir Enredando acá Y apriétala bien Cortas un pedacito Y así lo dejamos Cortas tu hebra Y la vas a pegar En tu llavero Aquí a la altura Que tú consideres Que tiene que ir pegada Ok Y ya quedó Entonces aquí voy a cortar Más chiquitas Estos pelitos Y así es como nos queda El gorrito Ok Ahora vamos a poner Estas Bolitas de plástico Y vas a acomodar aquí Y entonces yo la pondría Como a la mitad Lo que voy a hacer es Unos nuditos Uno Miramos otra vez Dos Tres Y juntamos Así Para que se haga Un nudo gordito Aquí está Vamos ahora a meter Nuestra piedrita Jalamos Y aquí ya quedó Entonces ahora Vamos a hacer el nudo Haces un arito Y pasas por acá Y bajas el nudo Lo más que se pueda Ok Y así Entonces ya metí La otra piedrita Que teníamos acá Y así Es como queda Nuestro llaberito El borrito de gradación El letrero Que dice éxito Y estas Perlitas Ahorita las voy a acomodar Para que lo veas En la fotito Para que veas como queda Entonces ya tienes dos ideas Aquí está una Acá está la otra La pluma El llavero La pluma Para que lo veas Que se haga Eseá ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.